No será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. No será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. No será movido, en tu nombre Cristo, cae el todo blanco del enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy, que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré. Por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré. Viviré, no moriré. Por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré. Dios es, es. Su reino establece.